Bueno, mis simios, saluden a su yo del futuro que estaba para YouTube ¿Hacer qué? Algo que te hayan pedido, así bien hardcore ¿Qué es lo más cañón que te ha pedido así de que un vato, eh amiga, por dinero, qué pedo, mira, haces esto, qué Un vato me preguntó que si podía miarle en la boca What the fuck, güey, no, la gente está enferma, güey, hoy en día la gente está enferma Qué pedo, güey, qué rara es la gente No, no, ya dejando el chiste, no mamen, qué enfermos Y yo en plan de qué No, pues no hago eso, mijo Si te doy 10 mil pesos, yo Ah, no, es al revés, ¿verdad? Ah, no, sí, por eso yo No Yo me haría o me haría en la boca 10 mil pesos son 10 mil pesos, eh Doy el culo por menos Un vato, mira, mira, contexto, un vato Contexto Contexto Eh, un vato me dijo de que, oye, ¿cómo estás usted? Que, ay, no, hola, estimado caballero, ¿qué se lo ofrece? Lo que será yo, usted, inoportunada, ¿verdad? ¿Cuánto me cobrarías por darme unas patadas en las bolas? ¿Qué? Este, este, ¿cuáles bolas? Estas bolas, quiero, mi sueño es andar con una futbolista Las bolas Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Ah, claro, no es nada sexual, obviamente, ¿verdad? Solamente voy a estar yo, muy desnudo Usted me va a pegar Sí, suave ¿Y cuánto te ofreció? Ah, me dijo que yo pusiera precio De que una recarga de 20 o una michelada No mames No siempre se trata de dinero Sí o no No, le dije que no Primero me dijo 3 mil bolas, ¿no? Y le dije, ay, no, compita Tengo que patar 3 mil bolas, ¿pues cuántos cabrones son? 3 mil bolas Va a ser marciano ese, güey No lo duden A lo mejor es la nueva técnica Que tienen los marcianos De seducir Sí, como Enrique y Morty Qué raro hablar los otakus, ¿no? Güey, te lo juro Como que están hablando en otro idioma, güey Como que me estoy quedando así como Eh O sea, no sé si ustedes les entienden Pero como que Como que No sé, fijo que los otakus Para todo, para hablar Usan referencias ¡Hola! ¡Ja! Como el capítulo de Enrique y Morty En el número 43 No, güey No, tú eres una puta referencia, loco ¡No! Y nada, le dije que no, la verdad Me quedé pensando Dije, chingado Hubiera tenido 5 mil pesos en mi cartera Probablemente ¿Qué es lo más cañón que te han pedido? No significa que lo hayas aceptado Que les rente mis zapatos Para que se Con ellos Me los regresen limpios Puercos, cochinos, marrán Por cierta cantidad de dinero Está bien, ¿no? Pues me dijeron que 3 mil pesos Oh, ok, ok 3 mil pesos por prestar unos zapatos, güey Ah, no mames, güey No, no mames ¿Por qué nací hombre a la verga? No Le dije que no Me dio ¡Bee! ¡Qué asco! Porque quería zapatos antiguos O sea, míos Que ya estuvieran usados Es como de, güey Pues ya pa' que me regresas el zapato Todo moqueado Y también me dio Como que calzones manchados de menstruación Ya me están domingos el video Manchados de caca Caca Ojalá que nunca me lleguen a pedir eso Nunca Digas nunca Siento que lloraría Porque no puedo hacer caca Me preguntaron si podía conseguir un perro macho Para grabar contenido con el animal No, ese está muy fuerte O sea, de hecho creo que es ilegal Todo eso se sintió muy ilegal Y no es ilegal Pues suena que sí O sea, digamos que dices que sí Eso ni se pregunta, güey Es obvio que es ilegal esa mamada Ese video no lo puedes Dígates que no, ¿verdad? No No, claro que digas que no No creo que lo puedas mandar así de que Ay, déjatelo mando por Instagram Yo bloqueo a esa gente La verdad es que luego la banda es ¡A loca! Bueno, ya van varios que me mandan mensaje Y me dicen Es que queremos que te grabes yendo al baño O haciendo del baño en algún recipiente Ah, yo dije Voy yendo al baño si puedo Mira Güey, qué pedo con la gente, güey Qué pedo con la gente, güey A la verga, loco No mames Perdone, mis señores Perdone, pero no mames, güey Me estoy imaginando O sea, me estoy imaginando Que un conocido Un cabrón Que ve ahí en una pinche reunión O en una friki plaza Algo así Se haga de esos güeyes De que Mándame un video Cagando, güey What the fuck ¿Ya llegué? Y te regresas Y ya les envío el video O así Y es como que No creo No, 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 no ¿Alguna vez has dicho que sí? Siendo sincera, sí Bueno, sí Puede que nada más grabarme Sentada en la taza del baño Haciendo el baño Se me hace algo como que Nada explícito Porque como estaba nada más sentado No se ve nada Las caras que hago Una persona me pidió un video Como hipnotizada Duermos, eh Básicamente él me iba a decir Qué era lo que iba a hacer en el video Como si estuviera hipnotizada O sea, y quería que yo editará los ojos Así con los circulitos Dice de que No ¿Cómo? Madre Vi una pareja De esposos Con hijos y todo Que me pidieron Así de que ya sabes Tú dilo Un trío Pero musical, ¿verdad? Eh, no Porque ya canta Y pues yo Hace cuenta que acepté primero ¿Qué? No, no ¿Qué? ¿Qué es verdad? No acepté No, nunca acepté ¿Pero cuánto te ofrecieron? Uno te ofrecieron 20 mil ¿Qué? Dijo Willyrex Pues era de tres, ¿no? Y yo le dije Que sean cuatro Tómalo, déjalo Es cierto Ya no sé qué Es verdad Y que es mentira No, ya, ya Ya dije la verdad No, no acepté Un usuario medio raro Me dijo Oye amiga Tú vendes fluidos Y yo me quedé así como ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y me dijo Es que yo quiero Menstruación Estoy cansado, jefe Y yo me quedé así como que Cansado de tanto viajar solo Que no, pues la toalla O así Y me dijo No, quiero de que Con una copa Y que sabe Le dije No, ¿sabes qué? Sí, depositame ¿Cuánto te dio? Te dio Como dos mil pesos ¿Qué suena? Tengo que dejarlo Mantengo un divis Es como de tener encuentros Así casuales Con así Un juegues Randoms que me hablan En mis redes sociales ¿Pero cuánto te ofrecieron? El mínimo ahí es como de que Mil pesos Pero no No mames Así de no, gracias Y el máximo que me dijo Me dijo cinco mil Pero No mames No, jalo para eso Que me frotaran los pies Con mi misma saliva Y así que le hiciera Ok, ok Pero con flemaso o sin flemaso Este era como que La babita cuando te sale colgando Y luego lo escupes Y luego frotas ahí Tus pies con la babita Wow Wow Y si lo hiciste Sí, claro Obviamente se cumplen las peticiones ¿Mientras paguen? Pues es que también hay que respetar Que cada gente tiene su gusto Y porque No, no mames morra No mames Hay de gustos a gustos Hay de gustos a gustos No, chingate esa Cada quien tiene sus gustos No, pendeja No, güey Si un güey me dice No, bro A mí me gusta que pinche Me manden sus Sus fluidos No, güey No, ya con eso Le dejo de hablar Lo denuncio O lo mato, güey Una de dos O de tres No, no, no sé Que me pidieron que me comiera un pastel Sin usar las manos Y cubiertos Cochino Entonces yo tendría como que ponerme así Y comerme el pastel Algún tipo que nunca tuvo una fiesta de cumpleaños Un fetiche de raro, ¿no? Y esta persona ya me había pagado antes por comer Ay, qué rico Te mando unas hamburguesas, cómetelas Y el video era yo comiendo Así, tal cual ¿Salió o no salió? No Esa sí ya está rara Sí, me habló un muchacho Me dijo Te ofrezco algo a cambio de tus pies Y dije Vamos, quítatelos Es que mi mamá no tiene Ojalá hubiera sido eso Porque me ofreció Poner lechera en mis pies Y grabarlo Y frotarme los pies Oigan, ¿y ese puerco? ¿Qué le gustaba más, la lechera o los pies? Puede ser ambas Tenemos ambos Lechera ¿Y lo aceptaste con él? Tengo cosplay nuevo, entonces Los que me piden ser tratados como esclavos Que los insulten Que los golpeen Como una variante Que quieren ser como mi mascota O sea, que los trates igual como perro Igual que los traigan con correa Que los sacas a pasear, se mea Que le recoja y los Me han pedido tines Es que, o sea, si te pones a como intentar deducir por qué Mientras más lo pienso, más raro se vuelve, ¿no? Lo peor es que me pedía de que Pero mandame fotos para ver si son las casetas que busco Y luego ya te deposito Así no se juega aquí Es que no sé qué tienen que ver los tines Será de tarea Investigan Porque no saben Citas, o sea, salir con alguien Pero pues esas cosas no las hago Pero ¿cuánto? Me dijeron lo que quieras Bueno, eso ya da miedo, ¿verdad? Muy pegriloso Ahí ya da miedo cuando te dicen lo que quieras Ya dices, achinga Achinga Que me iba a pagar 500 pesos Porque yo le hiciera un privado Y yo le dije, oye amigo Dos cosas Primera, esas cosas no se hacen en la acón Está prohibido, jonado Segunda, 500 pesos, por eso es neta ¿Es neto? ¿Has visto cuántos gancitos compro con 500 pesos? Hoy en día como tres Compro dos Me ofendí una porque me diga cariñosa Y la otra porque me diga cariñosa o barata Como así No sé, a mí lo más cañón que digo Y eso es uno Y hago algo así Ah, te lo ofrecio dinero por... ¿Una vez? Y no, obviamente no ¿Cuánto te ofrecían? Como 35 O sea, como lo ven Hay otakus con mucho varo Estos, wey, compré un bitcoin hace 20 años Venden skins en Counter Strike No sé, pero Vete a la verga, lujo No mames No, no, wey Hay que tener Hay que tener moral, iba a decir Pero no mames ¿Por qué recalcas lo de Estaba chiquita toda mencita? O sea, que ahora de grande Si hubieras aceptado Me mandaron un correo Que según Quería un proyecto escolar O sea, quería que yo Metiera una mini cámara Por mi garganta Y que llegara a la mitad de mi esófago Que porque era para un trabajo escolar What the fuck Esa gente respira el mismo aire que yo Los que piden esas cosas Hay petiche de gente Que quiere ser comida, wey Que quiere ser un Esa gente bota Igual que yo No mames Pene Verga No mames No llega a la mitad de tu esófago Te mueres, wey Pues los que tú has visto, no Porque era Y además luego investigué Y que esa madre la tenía que hacer un doctor O sea, porque Ahí Te lo iba a hacer Te caché Te caché Te lo iba a hacer Si lo iba a hacer Si lo iba a hacer Hasta fue de Chekhov Te caché Pero no mames ¿Por qué recalcas lo de Estaba chiquita toda mencita? O sea, que ahora de grande Si hubieras aceptado Ok, le caso No mames What the fuck Yo pensaba ir mañana A una convención de esas No, deme que ya No, se me quitan las ganas No, deme que ya